El gobierno destituye a la directora del CNI. Usted habla de destitución, yo le diría de sustitución. ¿Cómo puede llegar a la ministra a esa cosa? Esa es crecencia intelectual. Es como la nada prognata, o sea, pero ¿de dónde han sacado semejante acémila? Sin palabras. Me preguntan siempre, ¿para qué saber ahora quién ha espiado ya nuestros teléfonos o no? Si están más peinados que un torero no me lo van a decir. Bueno, bueno, bueno. Y al final en esa inmersión lingüística, aquello que tanto se criticaba y que estuvo muy mal hecho en otros tiempos, los mismos que lo han condenado están haciendo algo parecido, pero justamente contra aquellos que hablan en castellano. Us juro que m'agafen unes ganes de pagar televisions i d'aixafar-les. La interlocutòria del TSJ que obliga a impartir el 25% de classes en castellà i tu te l'has llegida. Sí que me l'he llegit. Per què és en català? Hi ha una de faltes d'ortografia i errors ortogràfics. Aquí està, o cal dir-re més. Y el 80% de los españoles están pagando menos precio que el año 18, porque han bajado los impuestos. ¿Qué rompare? Solamente los tontos que siguen con la tarifa regulada marcada por el gobierno pagan ese precio. ¡Dos cojones! La inmaculada Nieto admite que todo lo que está sucediendo en torno al registro de la candidatura de izquierdas para las elecciones andaluzas es un lío, aunque confía que les pedimos disculpas por lo que se acaba de escuchar. Eso es campillo que yo no me quedo. Pues inolvidable, algo que es que no es para describir en Paráigües. Vamos así, moto mami, moto mami, moto mami. Moto mami, moto mami. Urgencias, urgencias. Una fiesta de la derecha. En España hi ha problemes, comencem a espiar. Tindré pes a tremolar. Tu crida'ns, un, dos, tres, Pedro, i vindrem. Som aquí, som aquí. Gràcies a Pegasus de tu sabem tot. Som aquí, som aquí. Les espies de veritat hem muntat un bon xox. Som aquí, som aquí. Perquè això és Espanya on ja hi va tot. Som aquí, som aquí, som aquí. Espies de veritat. Poco les han espiado. Pero usted que los conoce a los dos, ¿es un sacrilegio decir que Messi es Dios? Dios es madridista. Dios es del Madrid. El que nos ha hecho a todos. Es del Madrid. Lleva la camiseta del Madrid. Lleva el escudo del Madrid. Dios es madridista. A este poble se lo van a cargar. No et sento. No ets tu. Dias de fúria. Quina cosa que ho he dit més original, eh? Sí. Que m'estàs vacil·lant, ja, només començar. Tu fas reportatges d'investigació. A YouTube. Tu has destapat el cas d'aquesta acadèmia de trading criptomonedes, que ha resultat ser una mena d'estafa piramidal que tenia coses de secta. La gent de la meva generació, gent que tenim 25, 26, 27 anys, rebem missatges d'aquests de... Quieres ser tu propio jefe, quieres generar diferentes fuentes d'ingressos, per Instagram, Facebook i tal. Sí. Normalment no responem. I un dia vaig a intentar respondre per saber què hi ha darrere d'aquests missatges. Aquí hi ha, pum, el periodisme, eh? El gen periodístic. Clar, jo vaig pensar en una estafa, però no sabia el tema sectari que va venir després. Oh my God. Quina és la primera cosa que tu dius, ui, ui, ui? La primera red flag és aquesta cosa que et deien de... Tu no quieres ser como tus padres porque tus padres son unos perdedores. Aleshores, a poc a poc ja fan que et separis de la família, no? Al final, el tema de les criptomonedes és només una excusa que ells utilitzen per captar-te. O sigui, hi ha grups que utilitzen el tema criptomonedes o el tema trading i hi ha altres que utilitzen fer ganxets, saps? És qualsevol cosa que tu cridi l'atenció per captar-te. Tu entres, en teoria, per una educació financera, passen els anys i et dones compte que no només no estàs aprenent una merda, sinó que, a més, et dediques al proselitisme, no? A captar persones i a fer alguna cosa que no tenia res a veure amb el que tu havies entrat. Això és el que es diu l'estafa piramidal. Llavors, el nen, si és una mica gilipolle, es diu... Aquí discrepo, aquí discrepo, no té, perquè hi ha gent molt intel·ligent, hi ha gent que inclús té carrera... No, sí, perquè juguen amb les teves emocions. Són unes tècniques de manipulació que fan xantatge emocional i t'acaben despersonalitzant, és una característica de les sectes. De les sectes. Si tu mires els vídeos dels nens aquests d'Aiam, tots parlen igual, amb la mateixa entonació, amb les mateixes coletilles... I van vestits com si fossin homes de negocis. Les sectes religioses van en túniques, no?, i aquestes sectes comercials, en corbata. Al final, utilitzen les mateixes tècniques per coses diferents. Tothom pot ser captat per una secta, eh? Tu podrías ser captat per una secta. Jo no, però soc molt intel·ligent, jo, Carles. Precisament, la gent que més vulnerable és, és la gent que diu, a mi mai en captarien, perquè aleshores estàs menys alerta. Tu què t'interessa més? És que potser un missatge a un amic no, però et ve un amb el rotllo New Age. New Age. Clar, el Carme. Però tu m'has vist a mi cara de Carme, diu. No hi ha cap secta que sigui comunista? Reconstrucció comunista, aquesta. Reconstrucció comunista? Mira, ja m'està agradant. Ja m'està agradant el títol. Tot això ha acabat a la Policia Nacional. Llavors vaig fer un formulari que el dia d'avui ja passa de les mil persones que em van... Mil víctimes, diguéssim. Mil afectats. Persones que diuen ser afectats, que potser també hi ha trolls, saps? Potser estàs tu allà i no ho sé. No, no, no. Vull dir, persones que diuen estar afectades. Vale. Aleshores, clar, jo tot això, el que vaig fer, va ser intentar buscar a veure les persones que deien més o menys la veritat i després fos traslladar-ho a la justícia. Tu descobreixes tot això, ho fas públic, surt als mitjans, i va, i l'Ajuntament de Badalona els ofereix el Palau Olímpic perquè facin un congrés. Però què locura és esta? Bueno, el Tamayo és un tio que fot una feina collonuda, fots uns reportatges d'investigació que són 100% periodístics, vull dir, no fas sensacionalisme. Si no parles a Mironia, quan no. Ara no. Ara no estic parlant a Mironia. Però després vas vestit com un gilipolles i això genera un conflicte. Però això et sembla millor, aquesta sudadera? Bueno, és nova. Mira, vaig a conjunt amb la sabata. És lamentable, lamentable, de dalt a baix. És que no et compro res, tio. A nivell de marques veu que va bé, perquè com faig aquestes coses d'infiltrar-me, quan jo vaig així ara, em trec això i és com... Oh, quins ulls més macos tens, tio! No ho traieu, això! Que ara l'enganxaran! Si treballessis a la tele, sí que és veritat que hauries d'intentar, com ja t'he dit abans, parlar una mica més a poc a poc. Sí, però em costa molt, com ho fas? O sigui, vull anar a un logopèdia, però no tinc temps. Què dices? T'ajudo, t'ajudo. Vols anar a un logopèdia, eh? Escolta'm. A veure si tens el problema, no? Tamayo. Jo ja no puc més. Jo tampoc. Carles Tamayo. Feixo per TV3. Jo? A mi m'agradaria. Ho! Ho! Oh... Ho! Hi! Quienes me pintarien como el malo de esta historia. Oh! Oh! Mensa olaat? Ho! 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 шие frenerem! Ho! transformaba en un superhéroe. Quiero ser su mánager, señor Presley. Algunos querían meterme en la cárcel, por cómo me muevo. Bona nit, descoberta una trama d'espionatge massiu contra els líderes independentistes catalans. Una tragedia, pero no tiene nada que ver con nosotros. Nada, no, todo. Tengo que aprovechar esto al máximo mientras pueda. Voy a cumplir 40 años y nadie me va a recordar. ¿Quién eres, Elvis? Traidor, butifleca, pacta en España. El mayor espectáculo del mundo. Estimats amics, m'alegra molt tornar a Catalunya. Bon dia, nois. M'ha aixugat la bava. Silenci, atenció. Deixebles. Us presento un amic molt especial. Us està bé el que els vostres pares us han inculcat creient que és el millor per vosaltres? Ja sou prou grans per pensar per vosaltres mateixos. Això també va per tu. I si jo no tinc ganes de pensar, què? No passa res, no? És obligatori que pensis, si no vols. No passa res. Tu et penses que jo em plantejo aquestes coses? Avui dia qualsevol inútil té un càrrec de responsabilitat, collons. Ooooooooh! Ei, què tal? Benvingut al plató del Pinchazo, a Múrcia Televisió. La pones al Big Boss, l'Antonio Hidalgo, y a ver aquella parquí. Ya sabeu que a mí me encanta, pones als programas, que forman part de la nostra historia. Pues hala, venga. He visto que tienes papel higiénico. Por si hay que comer algo. Ah, por si hay que comer algo. Té una mente sucia. ¿Y esto, Antonio, qué es? Por si tienes que probar algo, también, ¿no? Yo te estoy de la garganta un poquito mal. Lo que pasa es que coincide que el color es un poco sospechoso. Sí, el color y que pone Viagra, ¿no? Antonio, tú has salido, yo creo que, en total, más minutos que yo en el programa en el que trabajo. La verdad es que hemos acabado mucho, pero bueno, todavía podemos hacer cosas peores, ¿eh? Por supuesto. I Love You, yo tenía entendido que se había acabado. Pero que siguen poniendo reposiciones. Bueno, le dicen los Simpsons de la Siete, porque podemos tener a I Love You hasta el siglo XXII. ¿Cuántos años llevan? Desde el XVII. Pues alguno del público, Antonio, no se llega a ver en la reposición, ¿eh? Ya te aseguro yo que no. Creo que es el programa que más ha salido, en total. Hay programas que son muy recorrentes, en compañía. Nos han copiado un poco ahí, ¿eh? ¿En compañía? Yo creo que sí. Empezaron un poco más, en plan seriote, echaron un vistazo ahí a las siete, nos vieron ahí desbarrar y se han apuntado al desbarre, ¿eh? Estamos rajando un poco de Ramón, ¿eh? No se te ocurra. No, no, pero si es un fenómeno, pero... Antonio, ya lo has dicho. Pero ahí queda, ¿eh? Bueno, tú eres cantante, tú cantas bastante bien. Por ahí no vale. Mira cómo se están riendo los que son. Tú sacaste un disco. No, espera, que lo peor es que saqué dos. Porque uno puede ser un accidente, pero dos es que hubo alguien con muy mala leche. Hubo un productor que dice, lo vamos a volver a hacer, ¿no? Sí, sí. Era algo espantoso, algo fuera de serie, de verdad. Por cierto, el premio es de mil pavos. Máximo mil euros, esos mil euros los tenemos los mismos desde el primer programa hasta los quinientos. Se reparten eso. Ahora fuera de broma, esto no es fácil, ¿eh? Desde fuera os reís y tal, no sé qué, pero a mí me gustaría a mí verte a ti ahí. A ver, pero a mí me sabría mal porque sería como TV3 robando mil euros a Telemurcia. Tranquilo que no nos vais a robar. Antonio, pues partid, pues, ¿eh? Venga. Pues, ¿no es más participa al pinchazo? De locos, de absolutos locos. Un momento, un momento, Gauchito, que estoy viendo una cosa. Sí. Este es maravilloso. ¡Cuidado! Este es nuestro. La primera pregunta me la vas a tener que ingresar directamente, Gauchito, porque este es de la PM. Este es nuestro también, ¿eh? También. ¡Di roben, diri roben! Pero esto es un pedo directamente. ¿En qué contexto te entra el pedo? Pues en muchísimo. Cuando se habla. ¿Abusa del pedo, Gauchito? Muchísimo. ¡Caso, Serrano! ¿Tú quién eres? ¿Pedro, Andrés, Mariano? No, no, no. ¿Eres Pedro? ¿Sabes cosas de Murcia, no? No. Yo sé cosas de Andalucía. ¡Ah! ¡Ah, vale! Pero qué mierda de concursantes me han puesto a... No pasa nada. Si sabemos más tú y yo de Portugal que de Murcia. Totalmente de acuerdo. ¿Pero a quién me habéis puesto de compañero? Este era el mejor. ¡Qué desastre! ¿Quién inventó el submarino? Tiene nombre así de un árbol, Peral, y el nombre al principio es como el hijo de Abramsi, Isaac. Madre mía, de pronto Pedro se ha convertido en un concursante de saber y ganar. No sé si estic amb un loco o estic amb un geni. No, no, loco, loco. Yo creo que estamos en una situación muy mal. Eso comienza ballando, ¿vale? Primero se ha de ballar una miqueta. Ah, sí, maritero, atrás. ¿Vale? ¿Y lo que es importante es siempre adelante? O sea, ya hay un poco de sexo, ¿no? En esto, vale. Maritero, tu boca, derecha, vuelta, 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 otra vez. ¡No! ¡No la vuelta! ¡Es un desastre, mamá! Me fui de crucero con mis padres y era mucho más fácil esto, ¿eh? Ánim. ¡Revenido! 3, 2, 1. ¿Aconseguirà l'Isma a endur-se els 1.000 euros? ¿La cagarà ballant la coreografía? D'aquí uns moments a l'APM. Batalles de rap de l'APM. Xavi Hernández. Ey, ey, ey. Contra Ronald Koeman. Yo pienso que vamos a darle duro, ¿no? Som-hi! Sóc en Xavi Hernández del Pelopo de Terrassa. Un gran home del club i l'agenda del Barça. Més de 20 títols en 17 temporades. La teva única jugada ja és meu pixelada. Ronald Assumeixo, no podràs amb mi. Et penso destrossar com vas destrossar l'equip. Portes tota la vida vivint d'un únic gol. Fes-nos un favor i torna a jugar gol. Mi nombre es Ronald. Un mite en Holanda. Defensa el goleador. Voy siempre a Barraca. Te veo muy subida. Así que chuc pa'esta. Xavi, siempre fuiste el gemelo malo de Iniesta. Tus números no mejoran lo que aconseguí yo. Y la mitad de tus puntos le deves al look de yo. Protegidor del prensa. Incluso sin ganar. Si quieres invito a Frankfurt para merendar. Mans a Frankfurt? Aquest és el teu problema. Amb tu al vestidor sempre estava de barbena. Vés a plorar Tintín. Fitxar-te va ser un error. Algú t'ho ha de dir. Ets el Bartomeu dels entrenadors. Vas a durar dos dies, así que no presumes tanto. Yo tengo copa del rey. Tu bonito año en blanco. Lo siento mucho, Xavi, pero tú estás acabada. Toca el resto para vaquero y gol de Coman por Esquadra. Haaland quiere jugar en el Real Madrid. No sé yo. El nuevo compañero que van a tener en el vestuario el Real Madrid se llama Haaland. Haaland, vas a tomar la decisión correcta, vas a jugar en España, vas a jugar en el Real Madrid. Sí, sí, sí. Así que Haaland solo puedo flestarte y despedir. Y a empezar yo con este grito que se dice, ¡Hala el Madrid! ¡Hala el Madrid! Bueno, un whisky a dormir. Oye, qué bien se está aquí. ¿Y de verdad la echabas mucho de menos? Pues sí, porque vivo aquí mismo en esta calle. ¡Croqueta en directo! ¿Qué dios? ¿Qué qué? ¡Croqueta en directo! ¡Hasta luego! ¡Que te salen y sirva! ¡Venga! Es divertido, ¿eh? Polenar Gandóña. Ahí está. Mira, mira. Mira, 100 pasos por minuto. Buenos días, buenos días, buenos días, buenos días. Aquí estamos, aquí estamos. Oye, momento Rajoy. Sí. Rajoy, Rajoy, un poco así, ¿eh? De verdad, un poco así, pero lo hacía con mucho estilo. ¡Ajá! ¿Qué pendiente más bonito lleva de ganchillo? Enseñanos uno. Aquí está, mira. A ver. De fabricación propia, ¿eh? Ahí, mira, mira. ¡Qué guay! Se hace hasta la braga a mano. Mira, cuando te encuentres uno así, le quita la cabeza porque tiene cocos. ¿Por qué va a empezar a explicarse por qué? ¿Viven ahí ellos? Yo qué sé. La casa de los cocos. ¡Te ha hecho daño, Lucy! ¿Tenéis hijos? Tenemos hijos, pero después de la experiencia entiendo a estas mujeres que quieren realizarse y no estar con la carga. ¿Tendrías hijos a día de hoy sabiendo todo lo que sabes? Sabiendo lo que sé, no tendría hijos. No tendría ni marido. No hay nada más lindo que la familia vida. ¿David? ¿Cómo participante de...? ¡De madre! ¡Se ha matado Paco! Y después de la pausa, Isma Juárez concursan a El Pinchazo. Recibimos a Ismael del APM, que yo creo que es uno de los programas más importantes de la televisión a nivel global aquí en España, porque ¿cuántos años lleva el APM? Pues es que voy a quedar muy mal delante de los jefes, pero creo que no lo sé. Estás despedido y con razón. Con lo bien que se vendría en un coche de estos de caballo aquí a la feria, y ustedes vienen en autobús, ¿por qué? Porque no tenemos dinero. Vale, 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 vale. ¿Y qué es lo que más os ha gustado de Madrid? What do you like the most about Madrid? About Spain in Madrid. The playas. No, playa aquí no, he dicho la playa. ¡Aquí, playa, playa! ¡Vaya, vaya! Però abans... Què fas, estrepicat merda, ostres? Sí, ja ho sé. No ho ensenyaré als espectadors. No, 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 no ho ensenyem. Si tot el plató fa un lo de merda. Posa't aquí i et canvia't. No, ara no, ara. ¿Esta planta para qué sirve? Sirve de alimento para caballos, vacas... Vamos a comerla, ¿no?, ya que estamos. Una idea brillantísima. Oye, pues no está mala, ¿eh? Corre, vola que me voy a escupir. Te los come todo, ¿eh? Yo creo que de rebent hemos entrado en una sociedad que se mueve a toda velocidad. Se ha convertido un poco más en eso. No, pero es que al final tenemos vidas muy precarias. Y cuando toda tu vida... No, tendrás tú y ahora... Bueno, eh... Com pot haver tota la judicial si la informació que Pegafusus agafa... Com? Pegafusus, Pegafus, fus, fus, fus... Fu, no de pu, sino de fu. I després surt la directora del CNI, la Paz Padilla. No me lo puc creure. No, Paz Padilla no, eh? Ai, perdó. La Paz Padilla. ¿Cuál es la capital de Noruega? Países Bajos. Inlàndia. Empieza por la letra O. Orlando. Com seria una cançó sobre fer esport i que no t'agradi en l'estil de Love of Lesbian sonaria així? Tu, que has comprat l'esteril al Decathlon, que has après les paraules per acció i puxat, però abans de començar ja tens mal de cap. I tu, sí, tu, ets la nena només per estar sol. Ja fa temps que ets al·lèrgic en el gimnàs i tens pala de pare, però no hi has jugat mal. Següent mena. Ei, no vull fer esport. No pagues el miquini a mort. A l'estiu anirem banyadors sense por. Em trauré la samarreta ensenyant el millor. Ei, farem-ho ja. No que els n'he dissimulat. Va, Julien, va, que jo a tu t'he vist corrent per la Diagonal. I això sí que té delicte. Qui fa el que pot no està obligat a res. En el luxe del siglo XX yo quería venir a mariconizar el poder militar y a la dictadura. Vengo como con el traje así, la chaqueta así, muy feo. Se confirma, Franco tiene el culo blanco. Pero es un chico malo, Franco. No es muy malo, sí. S'ha pogut saber que entre els espiats hi ha el president de la Generalitat, Pere Aragonès, Josep Lluís Alai, cap de l'oficina del president Puigdemont, l'exjugador del Barça, Leo Messi, l'expresident del govern espanyol, Mariano Rajoy, i la plataforma de fartats per la hipoteca. I també el CNI admet haver espiat un dinosaure gegant, Toy Story 4, la policia dels Estats Units. El cantant Bruce Springsteen, l'home que deia haver estat en coma 35 anys. El Mestres 24 amb Xavier Grasset, els nostres avantpassats. I també la conilleta Playboy. És un escàndol en tota regla. El món va sense rum, però ens ho hem passat d'una estona. Un, dos, tres, dos, uno. El pinchazo. Maletero, tu voz capi. Puerta a puerta, maletero, tu voz capi. Baren, 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 baren. Y rotonda. Tiene el ritmo en las venas. Recibimos a Ismael del APM. Yo creo que es uno de los programas más importantes de la televisión a nivel global aquí en España. Porque ¿cuántos años lleva el APM? Pues es que voy a quedar muy mal delante de los jefes, pero creo que no lo sé. Estás despedido. Y con razón. Vienen a por las perras, ¿eh? No penséis que esto es una cosa simbólica de estos que hacen por ahí los programas de... No, y si ganamos, se lo damos a no sé qué de los perricos. No, 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 no. Aquí si ganan, ve a la buchaquita. Es que, Antonio, si yo no gano más de 200 euros, me se la pagar el viaje, ¿eh? Es panor, es triste. Dice, el famoso pantumaca catalán fue en realidad un invento musuliano. ¿Verdadero o falso? No puede ser. Pues... Oh... Mentira. Ahora es el momento de los regalos, ¿no, Antonio? Sí. Vale, vale. Son los calzoncillos de la sección y con estos me leyó el culo el maestro Joao. Van limpios, gauchito. Van limpios porque sé que eres alérgico al lácteo. Y esto, Antonio, es un postre muy típico del programa, que es pastanaga bullida. Entonces está muy bien porque... ¿Y esto se come de postre? ¿El mar de Liguria está dentro del mar? Menor. Mediterráneo. La tibia está en la pierna. ¿Y el femur en...? En el brazo. En la pierna. Hostia, es verdad. Adiós. Hem arribat a la final. A mí me vendría muy bien turnarme a Madrid en 1.000 euros, que aproximadamente son tres cervezas a Madrid. Estamos contigo al 100%. Vamos a por los 5 euros que dice qué ciclista murciano ganó la Vuelta a España de 2019. Pues no tengo ni puta idea. ¿Te suena a alguien de aquí, de esta tierra, que sea muy buen ciclista? Sí. ¿Quién? Valverde. ¡Correcto! ¿Qué río nace en la pedanía habanillera de Macisbenda? Pedro. Mirad. Es que... La cambiamos, voy a tomar por el culo. Mirad. Pero, Antonio, estamos pensando a Antonio. Vamos a ver. Por favor. Si fallamos, ya está, ¿no, Antonio? A la calle. Pues yo que soy el Macisbenda. Río Macisbenda. Me fue al pifo. El chícamo. Venga, pues nada, gracias por haber venido a tomar por culo de aquí. Muchísimas gracias, Antonio. Me lo he pasado muy bien. Quería yo haberme llevado un dinero de Televisión de Murcia, de las 7. Ya lo sé. Pero al final no he sido capaz. Ya luego tú y yo... Tú y yo hablamos de eso, ¿eh? Me pasas por debajo de la puerta, ¿eh? Sí, claro. Muchas gracias. Adiós, Antonio. No, no, no. No, no, no. Pues tendrán que irse a Sierra Nevada. A los Pirineos, pero con lo bien que se esquía aquí en Navacerrada, ¿verdad? No lo cierres, perro Sánchez, que eres el peor. No lo cierres, perro Sánchez, que eres el peor. Impresionant, això sí que no ens ho esperábamos. ¡Eh! ¿Eso es roja, no? ¡Eso es roja, no? Au, venga, 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 noia. Va, reina, va, veniu. ¡Opa, un cuit abierto! ¡Ay, ay, ay! ¡Ah, ah, ah! ¡Eso es muy duro, eso lo lleva a uno a sufrir! ¡Eso es muy duro, eso lo lleva a uno a sufrir! Que se han enamorado, ¿eh? Que esos dos... Se han enamorado. Si vols sortir a l'APM, imita el teu moment preferit i penja-la a les xarxes amb etiqueta Vull sortir a l'APM. ¿Qué autor británico escribió el libro de la selva? ¡Hombre! ¡Mouly! ¡Miren cómo suena! Mira, si quieres, pues... Mira, pues voy a imitar yo al cerdo el día de la matanza. Ya verás cómo hacían, cuando le cogían. ¿Tú? Tú quieres, compañera, pero tú de sexo... Mira, Juan, el hombre más viejo que ha venido al programa este... Y dije aquel hombre, como trato de energía... Y de sexo, yo estoy como un reloj. Mira, si yo aquel día tengo el teléfono directo, le digo como estaba ese hombre. Ese hombre estaba como una buena mierda. Ha sido fino, fino, filipino. No entiendo esto. Darío, ¿qué dijo Xavi de pulcros? Pues fue en rueda de prensa y se quejaba... Se quejaba Xavi de... ¡Ay, que se vea! Ahora yo sigo. ¿A qué se refiere cuando dice lo de pulcros? Estaba... estaba hablando... Es imposible, es imposible. ¡Ped la moral y por cantar! ¡No debes ser obligado! ¡Macalma, tímacalma! ¡Mesto, acálmate tu! Hi ha bon rotllo, eh? ¡Macalma! 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 ¡Macalma, tímelo! ¡Macalma, tímelo! ¡Ostras, empujón! ¡Oh, oh, oh! ¡Teso de merda! ¡Faxa de culo! ¡Testa de calzo! Que bonic, que bonic, que bonic! Pero lo que más me gusta de todo es que es un deporte inclusivo. Da igual la edad que tengas o el sexo, sino las habilidades que tengas con la espada. Eso es. Que eso vale para todo en la vida, David. ¡Da igual! ¡Oy, oy, oy! ¡No importa la habilidad que tengas con el sable! Comprende la filosofía, ¿no? Da igual la edad que tengas o el sexo, sino las habilidades que tengas con la espada. Eso vale para todo en la vida. ¡La traca! I comencem la traca. En tercer lloc, ets un pelele. Hola, muy buenas tardes. Pues mira, no soy Paco García, soy el pelele de Paco, que me he venido aquí a este colegio de Alhama. A ver, ¿quién es más guapo, el pelele o yo? El pelele. Me estáis hundiendo. ¡Vale, vale! ¿Quién te gusta más? El pelele. Esto es el bronch. ¿Por qué directamente no me despedís del programa? No te hagas drama, cariño, anda. Hay uno que me ha llamado la atención. A ver, compañero, Paco, ¿a quién le recuerda... A ver, si le quitamos el pelo así, lo dejamos un poquito... Esta cara, ¿a quién le recuerda? Ahora no caigo. Hola, ¿puedo prometer y prometo que no lo volveré a hacer más? Es que me recuerda al emérito. Pero luego bajamos un poquito la cámara y dice... Señora, soy Leonor la granaera. La granaera es una señora de Alhama. Casi. Pues me recordaba a Juan Carlos, no me digas tú a mí que no le trae un aire. Pero vamos, total y absolutamente. Tenéis problemas serios. En segon lloc, Déu existeix. Yo soy de Ceuta, de chico, y ahora vengo de Murcia. Vengo de qué he cantado en Murcia, que por cierto, Murcia... Murcia, flipas, eh. En parte es culpa vuestra la mala fama que le estáis dando. Jey, de Murcia me ha quedado flipado, la verdad. Molde, molde, estupendo. Y con Ceuta pasa un poco parecido. Que es verdad que cuando 90 sale Ceuta en las noticias y tal, siempre fama o vidas. Cuenta alguna cosa de Ceuta guapa. ¿Tú crees de allí? Hay rutitas guapas, hay mucha multiculturalidad, muchas religiones... que podemos poner de nuestra parte y que las religiones realmente se unan. Interesante. Y que no estemos ahí como heces de un lado, heces de otro... Es una pelea absurda, eh. Una pelea absurda, pero bueno... Danza un mensaje tú a las religiones. Dile, chavales, no pelearse. Anda, van. Señores... A ver... Dios... es murciano. Amén. Y en el número 1, la otra cuina, las torna a su parar. El plato más sencillo de mejorar, obviamente, es el león come gamba. Esto es muy fácil. Nombre de tu plato. Gata Costao, el 2 de mayo. Un tributo a los leones del Congreso. Por las prisas, no he podido montar dos. O sea que eso es un león. Aquí el león tenía ojos y bigote. Aquí... Ha sido el tiempo. Madre de Dios. ¿Qué has entendido que tenías que hacer? Mejorar el plato inicial. Bueno, el gato está preñado. Es que hay dos texturas. Una amarilla representando la piel del león y lo de arriba, la melena. Te lo estás tomando en cachondeo. Sin haber cocinado un pimiento. Porque el pimiento está crudo. El pimiento no le he encontrado el punto. Cállate. Esto es una burla. Me he quedado con ganas de ver el preñamiento que tienen. Y has dicho que había tres trozos, ¿no? Sí. ¿Y dónde están? Están más adentro. Borchenoso. Yo os agradezco la presión que me estéis metiendo. El diamante nace con presión. No estás flipándole. Creo que la elaboración era muchísimo mejor que el león come gamba. Se nota, ¿eh? Se nota. Pues inolvidable. Algo que es que no es para describir en Paráigües. ¿Has visto? En mi caso, enứngucin Lot. Se nota algo de felicidad. Sí. No, la levadadería la explicación. Esas candidates importantes están. Weahe weahe. Se nota algo de que nos desat merging vamos a causar HU Cambio tiene nos marcha. Pues en el momento entешь el proyecto que está creída por el cambio donde va a la vida saluz. Gracias.